Chevrolet T-Max a punto de despedirse del Ecuador y es que en agosto de este 2024 oficialmente Chevrolet anunció que cerraría sus fábricas de producción tanto en Ecuador y en Colón así que el auto más vendido podría regresar en 2025 pero bajo la marca Isus vamos a ver todas las novedades y además el por qué de esta selección de Chevrolet y todos los pormenores de esta noticia así que vamos a ver La Chevrolet T-Max ingresó en el mercado ecuatoriano en el 2007 posicionándose común en las camionetas pick-up más robustas y confiables de ese segmento desde entonces ha conquistado al Ecuador convirtiéndose en el auto más vendido del país a lo largo de su trayectoria en Ecuador la T-Max ha experimentado constantes innovaciones tecnológicas y de diseño adaptándose a las necesidades y exigencias del mercado ecuatoriano empezando con la primera generación que fue en 2007 con un motor 2.5 litros y 3.0 litros diésel la segunda generación fue presentada en el país en 2012 incorporando un nuevo motor 2.8 litros diésel y un diseño más moderno y no sería sino hasta 2017 donde la llegada de la tercera generación de la D-Max se hace oficial en el país y destacaba por su mayor eficiencia, potencia y tecnología pero mantendría su configuración mecánica en 2020 tuvo una leve actualización esta tercera generación de la D-Max incluyendo un rediseño frontal y nuevas características en seguridad la cual es la que actualmente se ha estado comercializando en el país sin embargo, este 26 de abril del 2024 General Motors anunció el cese de sus operaciones de manufactura en Ecuador y Colombia esta decisión implica el cierre definitivo de las plantas de ensamblaje de la marca en ambos países y es así que la planta OBB en Ecuador ubicada en Quito dejará de producir vehículos hasta finales de agosto del 2024 por otro lado, la planta con motores en Colombia situada en Bogotá cesará sus actividades de manera inmediata con un proceso de desmontaje gradual se especula varias razones para esta decisión de Chevrolet pero algunas serían las más importantes como la reducción de la demanda y es que la demanda de vehículos producidos localmente en Ecuador y Colombia ha disminuido considerablemente en los últimos años lo que ha llevado a una subutilización de las plantas de ensamblaje inclusive utilizándose hasta por debajo del 15% de su capacidad también el mayor enfoque en la importación a lo que la empresa quiere dedicarse mucho más o ahondar bastante más la empresa va a apostar mucho más por un modelo de negocio centrado en importación de vehículos desde otros países hacia nuestra región seguramente para abaratar costos también la transición hacia la electrificación porque recordemos que Chevrolet había presentado su objetivo de presentar autos 100% eléctricos lo cual hace que General Motors esté invirtiendo bastante fuerte en el desarrollo de vehículos eléctricos lo que requiere obviamente una reestructuración de su cadena de suministro y producción con esta noticia además hay muchos consumidores que piensan que Chevrolet va a salir por completo de estos dos países de su oferta comercial y esto más bien no es así si bien su producción local cesará Chevrolet seguirá presente en Ecuador y Colombia a través de la importación de vehículos desde otras plantas de la región la empresa mantendrá su red de concesionarios y talleres de servicio para brindar soporte a los clientes en ambos países sin embargo lo que sí queda claro es que varios de estos modelos que se producían tanto en Ecuador como Colombia van a salir oficialmente de la oferta comercial de Chevrolet y recordemos que la Chevrolet D-Max se fabricaba en Ecuador y era uno de los pocos países que la tenía dentro de su oferta comercial con el anuncio del cierre de las operaciones de la planta de GM en Ecuador hasta agosto de este 2024 se espera que la pickup de Chevrolet ya no esté disponible para 2025 e inclusive el Chevrolet Joy también queda muy en duda aunque por ahora se maneja la posibilidad de que llegue a ser fabricado en Brasil y de ahí arriba hacia nuestro país lo cual también dejaría la puerta abierta al ingreso de Isuzu al país así que seguramente la próxima D-Max va a llegar como Isuzu D-Max en 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Vales esto como siempre es tu Faias, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye y y y y y y Gracias por ver el video.